Te ves bien bonita hoy Los más hermosos, los que me tienen loco Tienes ese no sé qué, que me pone no sé cómo Y hay que mencionar también, tienes la sonrisa más bonita Que me gusta no sé cuánto y si lo sabes ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué pensarla tanto? Te ves bien bonita hoy Pero de mi mano debieras el doble Te ves bien bonita así Y lo que te pones combina perfecto Con tus ojos, los más hermosos, los que me tienen loco Tienes ese no sé qué, que me pone no sé cómo Y hay que mencionar también, tienes la sonrisa más bonita Que me gusta no sé cuánto y si lo sabes ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué pensarla tanto? ¿Para qué pensarm incentive al pez? ¿Para qué dormir sufrido el tiempo? Te ves bien bonita el tiempo